hola qué tal amigos yo soy luz bienvenidos a un nuevo segmento de chavalitos modo mamá hoy comparto contigo tres útiles consejos de cómo controlar esas rabietas que le dan a nuestros hijos primero escuchar las rabietas tienen un sentimiento base de frustración así que calmadamente mírala a los ojos y escucha sus motivos de esta forma comprenderás la razón de su olfado segundo explicar con palabras simples explícale que esa no es la mejor forma de reaccionar así que propone un plan a lo que tanto le enfada evitando imponérselo tercero reforzar cuando se calme refuérzalo consuélalo de esta forma aprenderá a controlarse si pones estos útiles consejos en práctica de seguro tendrás buenos resultados y esto ha sido todo por hoy me despido y nos vemos en un próximo segmento